El 9 de abril de 1865, el ejército confederado rodeó al de la Unión en Apomatox, dando por finalizada la guerra. Pero la batalla no había acabado para mis hermanos. El coronel Barsby aún tenía que deponer sus armas y estaba decidido a verles colgados de la horca. Los tres nos dirigimos al oeste, al Fuerte Smith, en Arkansas, un pueblo sin ley, hogar de jugadores, vagabundos y pistoleros. Allí no se hacían preguntas. Aún teníamos la esperanza de reconstruir la granja, pero por ahora solo era un sueño. La guerra había cambiado a mis hermanos. Se habían convertido en hombres fríos y violentos, que cogían lo que querían sin preocuparse. Muy buena gente, bienvenidos a Carlos Juárez. Yo soy Morfita y empezamos la partida. De acá a los Juárez, Boeing y Pluto. Fuerte Smith. Bueno. ¿Qué hacéis? Nada. Solo estamos discutiendo amistosamente. ¿Por qué te metes, hermanito? ¿Que por qué me meto? Porque no quiero que me echen de otro pueblo. Bueno, yo tampoco. Sobre todo desde que Tomás podría tener a un pequeñín en camino. Vete al infierno. Era mía. ¿Tuya? ¿Me tomas el pelo? ¿De qué va todo esto? Díselo, Tommy. A menos que ya te hayas olvidado de cómo se llama. Lo que dudo porque acabas de liarte con ella. Betsy, no es problema tuyo. ¿Betsy? ¿La hija del sheriff? ¿Te has vuelto loco? Esa coqueta no dejaba de flirtear conmigo. Si el sheriff lo descubre, va a... ¡Mató! Bueno. ¡Hos ha capturó ahora mismo, Mató! Bueno, 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 bueno. Bueno, vale, ¿cómo empieza esto, no? ¿Cómo empieza esto, chaval? Quiero saber cuál de vosotros animales me ha mancillado a mi pequeña. ¿Tú? ¿Tú? Sheriff. ¿Qué pasa con vosotros dos? Actuáis como si la guerra no hubiera acabado. ¿Creéis que podéis hacer lo que queráis? ¿Sabéis qué? Esta vez os habéis cruzado con el hijo de perra equivocado. Decidme quién le ha hecho esto a mi hija o acabaré a balazos con los dos. Fui yo. Mientes, Sheriff. Fui yo. A lo mejor fuimos los dos. ¡Oh! ¡Cállate, Ray! A esa chica le va la mancha. Es el sheriff. Mantenga la calma. Esto no te incumbe, chaval. ¡Uy, no! Ahora ya no soy el sheriff. Así que venga. Es hora de bailar con el diablo. Bailar con el diablo. ¿Qué pasa aquí ahora, tío? Ray. Tomás. Por favor. Por favor. Marchaos. Aquí no hay marcha atrás, muchachos. Uno. Dos. Tres. ¡Hostia, mira, ágil! Mortífero a larga distancia y con el rifle. Usa el lazo para llegar a lugares elevados. Eficaz con el arco. Fuerte. Mortífero a poca distancia. Poder blandir dos revólveres. Utiliza dinamita para volar cosas. Pulsa la bretengadora Gowling. Se supone que es para hacer el duelo, ¿no? Voy a probar con este. Ah. Voy a probar con Tomás. Viste como irá como en el uno, derrota al sheriff en un duelo. Utiliza A o D para moverte y ver al enemigo. Utiliza el ratón para controlar la mano. ¡Ah! Mira, qué guapo, chaval. Mantén la mano cerca de la pistola, pero no la uses demasiado pronto. ¿Y cómo se usa, tío? Cuando oiga la campana, saca la pistola con ratón y dispara. ¿Cómo será, tío? ¿Para delante y para al lado o qué? No sé cómo es, tío. No sé cómo es, tío. Le estaba dando así. Pero no, no sé. No sé, vamos a probar otra vez. No sé cómo es esto. Pero esto está cerca la mano aquí, vale. No está menos cerca la pistola, pero no la uses demasiado pronto. Cuando oiga la campana, saca la pistola con ratón y dispara. ¿Qué habrá que darle un golpe a la izquierda? ¡Ah, correcto! Ya le ha dado un golpe a la izquierda y no. Buenísimo, tío. Espectacular. Espectacular, tío. Dios que alucinó. Bueno, bueno, bueno. No lo sé, no veo a nadie, tío. No harán nada de eso. Están intentando quemarnos vivos. Venga, niño, sube. Ah, esto está... Esto te... El otro te hace tanta presión. Al final no te da tiempo a registrar nada, prácticamente. Cerrada. Estáis los dos aquí, ¿no? Por aquí, rápido. Oye, voy a hablar de antes, tío. Allí hay algo. No sé qué significa eso. Hay chavos, caballos. Tío, el único que se ha beneficiado a su hija. Un salto en marca. Vienen a por nosotros. Pues que vengan. Una tienda de armas. Ah, amigo, una tienda de armas. ¿Quieres munición? Coño, mira, para comprar pistolas y movidas. Mira, 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 mira. ¿Quieres un arma? Repetidora. Potencia poca. No se ha recarga. Esta es la buena que hay en ellos, creo. ¿Quieres un arma? Pues no voy a comprar nada, tío. De momento te dejo así, tío. Voy a ver. O sea, que hay tiendas de armas. ¿Esto qué? Vayamos por los edificios. Ray, cúbreme. ¡Eh! Bueno, ¿a qué esperas? Pero yo qué sé, tío. Estoy intentando averiguar cómo subir. ¿Y el otro? ¿Lo ha subido ya? Oye, pero es un puto malo. Te toca a ti, grandullón. Ábrela. No te muevas, zorra. Joder, porque ahí tienes que decir, zorra. ¿Qué coño te pasa, hermano? Ladra más que muerde. Tranquilízate, cariño. Y te dejaremos en paz en un santiamén. Bueno, ¿qué? ¿Saltamos o qué? Por favor, no me hagáis daño. Venga, tío. Venga, tío. Vale. Venga, la dirigencia del hotel. Voy a bajar por aquí, ¿no? Quizás por otro lado tampoco. ¡Ah, deprisa! ¿Yo le puedo matar o no? Venga, la dirigencia del hotel. ¿Estáis subiendo o no? ¿Qué hacéis, tío? Madre mía. ¿Qué están ahí, tío? Bueno, no me ha acabado por matar a esos. Porque si no... Me acribillan a tiros aquí, ¿eh? ¿Ya o no? ¿Ustedes ponen nerviosos? Cabrón, ¿qué? ¡Bámonos! ¡Bámonos! ¡Vamos! ¡Hija! ¡Y William! ¡Está adentro! ¡Vamos! ¡Muele de perro! ¡Es una trampa! ¿Ves ese disparo? ¿Seguro que no estabas apuntando a jugar? ¡Vamos a patearles el culo! ¡Mierda, para! ¡Matadlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡No se están acribillando! ¡Cubridme! ¡Intentaré mover el carro! ¡Hazlo jodidamente rápido! ¡Cubre a Ray! ¿Desde dónde? ¿Desde el suelo? ¡Muévete! ¡Deja eso! ¡Ray! ¡Sube a la diligencia! ¡Atravesaremos el pueblo! ¡No le perderías ni a una mierda! ¡No estoy intentando darle a una mierda! ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no puedo subir ahora? ¡Guau! ¡Qué cuesta de verlos, eh! ¡Con la lluvia esta, chaval! ¡No, bueno, bueno, bueno! ¡Vuelo, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡No veo, tío! ¡No, pares! ¡Eso es nuevo, no! ¡Vamos, vamos! ¡Tampida! ¡Cuidado! ¡Fue en el camino! ¡Cuidado! ¡Hijos de perra! ¡Mierda! ¡No nos rodearán! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué puta pasada, tío! ¡No! ¡No! ¡No se ha rotado! ¡Nos han pillado! ¡Aún no! ¡No! ¿Qué tal que se está haciendo? ¿Te han vuelto loco? ¡No! ¡Eh! ¡Siervos de Satán! Pon esto en nuestra cuenta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hija! ¿Quién nos vas a matar? ¡Mira la baja esa! Puto loco, tío Estás como una cabra, tío ¡Siguiente! ¡No falles, hermano! ¡Los he mandado, eh! ¡Tenemos que hacerlo juntos! ¡Ha pasado, ahora! ¡William! ¡Coge las rentas! Nunca he dirigido a tantos caballos Los caballos son como las mujeres Solo tienes que decirles qué hacer ¡Nos hemos metido adentro, tío! ¡Uh! ¡Solo me ganan cuatro balas! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Nos estarán esperando! ¡Ya están aquí! ¿Ya qué? ¡Ah, me puedo agachar! ¡Vale, vale! ¡Ay! ¡Vale! ¡Uff! ¡Qué tiraco mandado, eh! ¡Uff! ¡Me está enfriendo aquí dentro, tío! Esta pistola hace más daño, pero, ojalá, pega un tiro, tienes que martirar y volver a disparar. Y es más lenta. El daño parece que es más duelante. ¡Qué demonios! Y de esto, hemos 4 balas. ¡William! ¡Date prisa! ¡Cuidado! ¡Hijos de perra! No, pero no puedo asomarme ni nada, ¿no? Sí. Aquí estoy haciendo algo mal, tío. ¡Coño! ¿Qué están haciendo esos capullos? ¡Ándame! ¡Los tardos! ¡Podéis besarme el culo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los muy capullos han bloqueado su propio camino! ¡Vive por la dinamita! ¡Muere por la dinamita! ¡Cojamos los caballos! ¡Pero dejemos ese maldito ataúd! ¡No nos cogerá! ¡No puedo... ¡Cambiar la imagen! ¡Pues qué bueno, tío! ¡Este cielo santo! ¿Qué habéis hecho? ¡No tenemos otra opción! ¡Acabáis de matar a un serie federal! ¡No sabéis que van a buscaros hasta los confines del mundo! ¡Pues entonces vámonos a México! ¡Soli señoritas! ¡No hay nada malo en ello! ¡Además, he oído historias sobre un tesoro acteca enterrado en las colinas de los alrededores de Juárez! ¿Y qué pasa con nuestro plan? ¡Reconstruir la granja de la familia! ¡Reclamar nuestras tierras! ¡Hermano, para eso quiero el tesoro! ¡Sin oro, ese plan solo es una... fantasía! ¡Nunca vamos a establecernos, ¿verdad? ¡Sois como perros rabiosos lanzándoos a la yugular del otro! ¡Por cierto, hermano! ¡Si alguna vez vuelves a robarme a una mujer! ¡Juro por Dios que acabaré con tu vida! ¿Me entiendes? Una armadura que lleva, eh Aquí se ve mejor que el 1 El 1 se apreciaba la armadura, se veía ahí Que prácticamente ha mejorado el juego Pero vamos, no tiene nada que ver, eh Cielo Santo ¿Cómo libero a mis hermanos de las garras de Satán? ¿Qué palabras usar para convencerles de que Dios les ama y les perdona? Ahora nos dirigimos a México Ray nos arrastraste allí para buscar un tesoro mítico Porque cree que podemos utilizarlo para reconstruir la granja Debo seguir predicando la verdad Y llevar a mis hermanos hacia la luz Porque al fin y al cabo Somos familia Bueno Pues bueno gente, dejadnos aquí un capítulo y un poquito más corto Lo normal, pero si no me da mi sensación que si empezamos con el siguiente Se nos puede ir demasiado largo, ¿no? Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado Yo sigo jugando con este juego Con la saga, de momento, espectacular Y bueno, la puntería, pues ahí estamos Intentando poco a poco, ¿no? Poco a poco, poco a poco Y lo dicho, si os gusta, dadle un like Y nos vemos en el siguiente, pues Un abrazo brutales y virtuales hoy, vamos